Miembros de la comunidad y de Grace Roots Leadership se presentaron el martes 27 de febrero ante la Junta de los Comisionados del Condado de Williamson en Texas para hablar sobre la situación que está viviendo Laura Monterrosa. En el centro de detención de Haro hay una mujer que ha sido abusada sexualmente y entonces no es la primera mujer que ha sido abusada sexualmente, pero sí una de las primeras que ha tratado de levantar su voz, ya que otra también ya lo ha intentado hacerlo y han sido transferidas a diferentes centros de detención o han sido aisladas y han sido manipuladas o han sido reprimidas con el aislamiento dentro del centro de detención. Zulma Franco habló ante los comisionados contando su experiencia, ya que ella estuvo en el mismo centro de detención judo en Austin. Puedo decir que el centro de detención es un lugar horrible donde ellos controlan la vida de cualquier persona que está en ese centro de detención, ellos controlan a qué horas comes, a qué horas bañas, a qué horas puedes salir, a qué horas puedes conversar con tu compañera. Realmente pierde la autonomía uno como persona, entonces es un lugar donde las personas están siendo medicadamente en exceso, entonces sabemos de los casos ahorita que hay mujeres que se están enfermando de su estómago porque han estado recibiendo 20 pastillas al día, 15 pastillas al día. Bethany Carson de Grassroot Leadership habló sobre el objetivo que buscan al presentarse a estas cortes, ya que esta no es la primera vez que lo hacen. Pues estamos exigiendo que el corte de comisionados de Williamson County haga algo para que digan a la inmigración que quieren que deje salir a Laura Mantorrosa, que fue abusada sexualmente dentro del centro de detención y ya su salud mental y físico está como en una situación urgente y estamos avisando a ellos que ellos tienen la responsabilidad fiscal para lo que está pasando ahí. También pues hay varios tipos de litigación que se puede llevar como en contra del condado por razón de los abusos que están pasando a este lugar, a este centro de detención. Franco, quien estuvo en santuario en una iglesia en Austin antes de que se le concediera la suspensión de una orden de deportación en agosto del 2015, ahora ha visitado a Monterrosa y ha podido hablar con ella. Ella intentó suicidarse, entonces ella en ese momento fue aislada, cosa que tampoco es tan saludable porque las instalaciones del solitario no están adaptadas clínicamente para poder poner a una persona en solitario. En un comunicado enviado el 16 de febrero a Mundo Hispánico por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, se señala que el centro de detención Jodo no cuenta con cuartos de segregación. Sin embargo, Franco opina diferente. Yo estuve ahí y el cuarto de aislamiento, realmente ellos no lo toman como un cuarto de aislamiento, dicen que no existe, pero es un cuarto pequeño con lámparas, tiene vidrios alrededor como una parte de alguna pared, es como una celda, es una celda, no tiene barrotes normalmente como pensamos, es un cuarto totalmente como pequeño, pero está a baja temperatura y ese es el único lugar donde ellos utilizan para aislamiento, pero tal vez ellos quieren ponerle otro nombre, pero la realidad es que sí existe. Informó para Mundo Hispánico, desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes. Mundo Hispánico 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 Mundo Hispánico